¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando te proviso, te veo Sorridente accanto a mí Si quieres decirme si Deve decirlo, porque No tiene sentido para mí Oh, mi vida sin ti, Basil Dime cuando te verás ¡Atención! Dime cuando, cuando, cuando Frui-frui, porque si font du bruitas en chocard Improviso, te veo Sorridente accanto a mí ¡Ale, solo! 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 Mi fa que tú me pases Oh, dime cuando, cuando, cuando Dime cuando, cuando, cuando Dime cuando, cuando, cuando Dime La chanson, je peux la dédicacer A mis petits camarades sur scène, je pense La chanson qui arrive, c'est une chanson sur l'amitié Et franchement, c'est bien Cette chanson s'appelle Amicalement Nous C'est la dédicace aussi à ceux qui sont